Estás en el video indicado si necesitas un plugin fregón, un plugin chingón, un plugin mamalón Y que crees que tenemos PanFlow completamente gratuito Así que quiero que te quedes, quiero que lo cheques, quiero que lo pruebes y que me comentes Que tal te parece, porque a mi me pareció poca madre Entonces, chécalo, así se ve, lo voy a estar utilizando en Logic Y para esto necesito que cheques la página Porque no solamente viene para Logic, viene en VCT Viene en VCT3 Viene en AU, viene en AAX Eso ya nos dio compatibilidad hasta para los de Pro Tools Viene para Windows, viene para Mac, viene también en AUV3 Viene para el iPad, ¿no? Entonces lo vas a ocupar prácticamente en todos lados Completamente gratuito, eso es lo más impresionante Ahora, este no es por tiempo limitado Así que cuando tú veas este video seguramente va a seguir gratuito Aquí es por parte de la página de audiomodern.com Si tú ya los has checado sus plugins Ve, vas a darte cuenta que valen la pena Ya te había hecho creo que un video anteriormente de sus productos Porque tenían el Gate Lab completamente gratuito Ya te había hecho un videíto de esto Porque te recomiendo que también vayas los cheques Plugins de calidad Es raro que encuentres plugins con tanta compatibilidad Y con tanta calidad Es más, si estás buscando algo creativo Si estás buscando darle una vuelta a tu sonido Y quitarlo de la monotonía Estos plugins llegaron para ti Aparte, yo creo que al parecer todos los demás están gratis también Filter Step, te voy a hacer videos de uno por uno Para que los cheques Porque están poca madre De hecho también de Filter Step creo que ya te hice video Si es así te lo voy a dejar aquí abajito Mira, Core Jam Este, oh, este sí cuesta Creo que vale la pena Entonces para poderlo tener completamente gratis Le das aquí donde dice Free Download Pones tu email Ahí donde quieres que te llegue La descarga Y automáticamente te va a llegar aquí Para que los descargues Te van a dar todas las descargas gratis O sea, Panflow, Gate Lab y Filter Step Completamente gratis Entonces aquí puedes descargar los tres de una vez Y los instalas de una vez Ahora, ¿qué va a pasar cuando descargas estos tres? Que están gratuitos Simplemente te salen estas tres carpetas En donde viene el instalador para Mac Viene el instalador para Windows Y también aquí viene el manual de cada uno Simplemente abres el que quede con tu sistema operativo Le pones continuar, continuar, aceptar Bla, bla, bla 33.9 megabytes No es nada Creo que vale mucho la pena tenerlo Cierras tu DAW Lo vuelves a abrir Y listo Una vez que abras tu DAW Te va a pedir una Como tu correo Con el que ahorita pusimos Para bajar el plugin Porque es como tu autorización Entonces pones ese email No necesitas confirmar cuenta No necesitas poner password No necesitas nada Solamente pones tu email Que usaste Y automáticamente ya te deja ingresar al plugin Y ya es tuyo Es importante que pongas tu correo Que es Porque no sabes si estos plugins En dos, tres años Los van a poner de paga Y si tu pones el correo Que es Te va a llegar a tu correo Tu confirmación Y eso quiere decir Que tu ya cuentas con esta licencia Pero vamos a echarle ahorita Una checadita Aquí al manual de Panflow Para que veas un poquito Que es lo que puede estar haciendo Ahorita yo estuve Escuchando esto Y lo que mas me latio Fue el Big Nob de Enmedio Bueno el Big Broom de Enmedio Que se trata de la randomización No se si se traduzca así La randomización Como hacer las cosas aleatoriamente Y pues es un plugin Es un plugin Que nos va a ayudar A controlar el panorama Entonces Checa lo que puedes hacer Ahorita andamos ahí Con un loop De una guitarrita Y mira Para que te des una idea Vagamente Que es lo que puedes hacer Entonces Ahí tienes la señal de un lado Y se te va al otro lado Esto Checa como lo tenemos aquí Por medio de esta gráfica Quiere decir que la parte de abajo Se va al lado derecho Y quiere decir que la parte de arriba Se va al lado izquierdo ¿Lo viste? Ahora aquí en la parte de la izquierda Tenemos nuestro Threshold Este Threshold Es el umbral A partir de donde Quieres que se empiece a hacer Todo este proceso ¿No? Si aquí le bajamos el Threshold Aquí Cuando pase Un punto Por ejemplo Y no se está aplicando nada Porque aquí tenemos nuestra señal Hasta que pase esa señal Ya se va a estar aplicando Ya el 100% Es como por si estás jugando Con algo muy dinámico Y de repente Si Unos picos hasta arriba Y quieres que eso Si se estén paneando Te va a servir este Threshold Para que solo se panee En esos picos Y donde tú gustes Después Checa como se va Hard Panning 100% a la derecha Y ahí 100% a la izquierda Eso lo puedes modificar Aquí en este que dice Range Simplemente No lo quieres tan abierto Lo puedes cerrar De un lado y del otro Y ya no estamos Tan 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 abiertos Ahí estamos Como un 60% Para un lado Y aproximadamente Un 60% para el otro ¿No? Ahí estaríamos Para que no estemos tan Así que te llaman la atención Un lado y el otro ¿No? Un aproximado Ahí está Ahora Checa que es lo que puedes hacer Aparte con este plugin Yo lo tengo sincronizado Como este loop Es de 70 bits por minuto Yo le puse así Aquí sincronizar Con mi sesión Ahí estamos sincronizados Pero si tú No quieres estar sincronizado Con tu sesión Aquí tú le puedes mover Los bits por minuto Mira Pero te conviene Tenerlo sincronizado Y más este tipo de efectos Que se pegan mucho Al grid y todo Pero si no lo tienes sincronizado Lo malo es que si tú Le pones play Y estás dentro del plugin Solo se puso play Aquí al plugin Pero no le hemos puesto Play a nuestra sesión Entonces Ya se empieza a hacer Un relajo Porque no están sincronizados Nuestros dos playbacks Por eso es mejor Mira Sincronizado Se ponen los bits por minuto Y listo Ahí está Ahora Aquí viene la velocidad Con la que va a estar avanzando Esta línea de tiempo Checa cómo va Y ahí vamos pegados al grid Ahí estamos pegaditos al grid Queremos hacerlo Que sea solamente Una vuelta Un compás Mira Tres Cuatro Y cambio otra vez Un Dos Tres Un compás Otra vez Un Dos Pero si quieres a lo mejor Manejar algún tipo de quebrado rítmico Por ejemplo Quieres que vaya en un cuarto Que toda esta parte sea un cuarto Va muy rápido O sea Se va aplicando todo este proceso Que ya hicimos Esta gráfica Más rápido Dice Si sabes Ni te cuento Mira Ya se empieza a hacer un desmadre Pero no quiere decir Que no lo uses ¿Ves? Escucha como un efecto Chido Como un tipo de trémolo Pero Paneadón Está muy loco ¿No? Está muy creepy esto Vamos a manejarlo por ahí De un Dos Que la velocidad Sean dos Compases Todo esto Mira Un Dos Tres Cuatro Un Dos Entonces ahí tenemos el segundo compás Y regresamos Todo lo que hagamos aquí Va a durar dos compases Eso es lo que se refiere con Speed Ahora vamos a checar esto de esta manera Aquí tenemos nuestro Grid Checa como tenemos estas tres líneas Para que se dividan en cuatro O sea Uno Dos Tres Cuatro Y Porque tenemos aquí los cortes en cuatro Por eso nos salen como unas tijeritas ¿No? Es porque son los cuartos Porque son las subdivisiones Que tenemos Mira Dos Tres Cuatro Pero si tú quieres que esto esté En una subdivisión de no sé Octavos Checa como ya se Aquí alinearon las rayitas Para que nuestro Grid Ahora esté en octavos Puede estar en dieciséisavos Puede estar en nota En tresillos Y o hasta en sesenta y cuatroavos Mira Entonces esto te va a dar más chance De que puedas estar modificando Cada uno de estos puntos En cada uno de estos De estos bits Que tenemos aquí Vamos a ponerle otra vez aquí Reset Y vamos a ponerle ahí en reset Entonces aquí después tenemos La opción de esta Como plumita que está ahí Porque nos va a ayudar Con la suavidad De las transiciones Entre cada punto De nuestro Grid Escucha esto Como de repente Está muy cortado Entre un lado y el otro Entre cada corte De nuestro Grid Y esto nos va a ayudar Como Hacerlo más suavecito Cada entradita Nos las hace más suaves Y en caso de que Que tengamos muchas Muchos cortezones Esto nos va a ayudar A la suavidad Después tenemos otra opción Que aquí dice Snap to Grid Y esto es importantísimo Mira vamos a ponerle aquí Reset Y si tú aquí haces Cualquier tipo de punto Lo hace donde quieras Donde a ti se te antoje Mira Ahí está Por si quieres algo más libre Ahí están Tus cortes bien chidos Pero si tú le pones Donde dice Snap to Grid No te va a dejar hacer Un punto aquí A menos que esté cerca De tu Grid Y te lo va a alinear Y esto está padre Por si quieres estar Haciendo cosas así Como la que ahorita Estábamos haciendo Que vayamos bien Sincronizados Y que nos esté respetando Esos tiempos Mira en especial Ahí estaría Entonces si tú tienes Por ejemplo Un Grid Un poquito más Difícil Unos disesizados Por ahí Mira ya puedes hacer Todos los puntos que quieras Y todos te los va a poner Dentro de tu Grid Mira Y ahí Nos vamos viendo Más chidos Con lo que vayamos haciendo Pues aquí en esta opción Tenemos como para bloquear Todos estos puntos Así la aprietes Y así que le quieras mover Cada una de estas cosas No te va a dejar Porque en este momento Está bloqueada Necesitarías como quitarlo Para poder seguirle moviendo Entonces eso nos va a servir Para que si hay algún metiche Tocándole algo por acá O si tú andas moviéndole cosas No se te anden moviendo Porque ya le pusiste Ahí la opción de bloquear Después aquí tenemos El tipo de curvas rápidas Que te las puede crear Mira La curva Tenemos aquí la cuadrada Y aquí tenemos la triangular Mira Ahí están Como para que las hagas rápido De alguna manera Como por default Esta está perrona Esta me gusta Triangular Vamos a dejarlo ahorita En Reset Este Reset nos sirve Para dejarlo de cero todo Ahí en una línea recta Y aquí al final Tenemos nuestro Wet Y nuestro Dry Que tanto efecto Le quieres estar metiendo A tu señal Después Vámonos con lo más chido Y lo más importante De este plugin Y el motor principal De este tipo De plugins Que es que te dejan Aplicar Randomize Y que te propongan Cosas Cosas nuevas Tú no sabes Qué poner Entonces vamos a quitarle Aquí un poquito La plumita Y no sabes qué poner Aquí te van a dar Tres tipos Para Randomize Al tú dar este botón Nos va a poner Cosas Random Todo el tiempo Aleatorias Tipo de curvas Aleatorias Ahí está Todo aleatorio Ahora Si tú Te das cuenta Aquí hay tres tipos De opciones Esta nos va a ser Algo aleatorio Pero más simple Mira ahí vienen Como que unos puntos Más simples No tan manchado No tanta información Si tú te vas A la segunda opción Nos va a dar algo Más difícil Y aquí esta última Ya se va algo Más sofisticado Mira escucha Algo más sofisticado Ahí está Como que más información Si nos vamos A esta de en medio Como que Te deja respirar poquito Aunque hay cambios todavía Y si nos vamos A esta primera Está más tranquilo ¿No? Depende el tipo de música Depende el tipo de efecto Que estés llevando esto Y aquí al final Tenemos qué tipo De curva Quieres estar manejando También en este En esta randomización Aleatorización Ahorita si te das cuenta Estamos con pura Forma cuadrada Pero también te puedes ir A una forma Aquí curva Y le ponemos otra vez Randomize Y empieza a meter Las curvas ahí O también si quieres Que esté aplicando Random por medio De la forma triangular La seleccionas aquí Y le das en Randomize Y mira Ahora queremos Algo más difícil Bueno lo más difícil Que se pueda De forma de triángulo Y mira Entonces Por ahí ya estaría ¿No? A lo mejor no queremos Que esté tan manchada Aquí le bajamos un poquito A nuestro wet Y ya vas haciendo Un balance Y vas creando Cosas bien chidas Con esto Ahora hay otra opción Bien chida Que aquí te deja Aplicar esta opción Que cada que pasas De compás Mira Cambia algo aleatorio Mira Ahí está algo aleatorio Aquí tú puedes seleccionar Cada cuánto quieres Que sea eso aleatorio Mira Puedes ponerle Que cada cuatro Se ponga Se ponga 100% aleatorio Ahí miren Ahí vamos en el tercero Y ahí vamos en el cuarto Ahí tendría que cambiar Ahí está Ahí está Una forma completamente nueva Esto lo puedes aquí Seleccionar tú Súper adaptable A tus necesidades Ahora aquí está el bypass Que simplemente lo prendes Y escuchas Como si no hubiera Nada de este plugin Pero también está El bypass temporal Que es un botón Que cuando le dejas apretado No se escucha nada De lo que has hecho O sea Se pone el bypass Pero cuando quitas Tu dedo del mouse O del trackpad Ahí está Normal Ya con todo Y el efecto Solamente se va a aplicar Ese bypass Cuando tengas apretado Este botón Hay muchas más opciones En este plugin Que yo te recomiendo Que vayas Que las cheques Que le eches un ojito Porque tienes formas Para hasta ingresar Aquí tus notas MIDI Y hacer un buen de cosas Mapear Todo lo que necesites Si tienes algún controlador MIDI Aparte de todo esto También tienes como para Modificar el GUI Aquí por si estás En algo muy chiquito Le das click a esta opción Y te lo pone por default También el GUI En fin Es un plugin bien chido Que puede ayudarte muchísimo Para tus beats Para tus canciones Para todas tus producciones Que necesites algo creativo Que necesites algo Para tu mezcla Que le de movimiento Que quieras que te ayude Que te lleve de un lado al otro De una manera divertida Sencilla Y muy chida Te recomiendo que vayas Por Panflow Yo soy Eddie Productor Musical Espero que este video Te haya gustado Y si así fue Acuérdate de comentar Aquí abajito Si te lateo Si no te lateo Que fue lo chido Que fue lo gacho Lo que no te lateo Y nos vemos próximamente En otro video Suscríbete Dale like Bye 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 bye